Una cosa a los que estén viendo este video por YouTube, vamos a repetirlo mil veces porque luego la voy a poner en Premiere y piensan que yo estoy live, no estoy live por YouTube, estoy en Twitch, por eso es que yo no puedo contestar porque esto está pregrabado, estoy hablando aquí con gente que está en Twitch ahora mismo, suscríbanse, está el link en la descripción. Mientras, aquí estaría el Kelly, para que no sepa, es un rapero de República Dominicana, que su enfoque es cantar música con temática cristiana, ¿verdad? En cuanto a la idea de Dios y todo eso, vamos a darle. Miren, 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 ahí hay una biblia eláutica del celular, una biblia, ¿quién lo está llamando ahí? Bueno, uno tiene su biblia eláutica también, ¿verdad? Su libro, qué sé yo qué. Dime a ver, hermano mío, loco, ¿tú viste el video que te mandé? No. Pues míralo para que vea el disparate que dijo Residente, otro candidato para que uno se juega a tres. Dale, déjamelo, chiquito. Dímelo, Jerovsky. Mira, 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 eso es del video ese que estábamos hablando ahora mismo. ¿Qué es en el nuevo? Ah, míralo ahí. Ese es el video, míralo ahí. No lo pueden, coño, yo voy a tener que, estoy loco por comprarme la laptop, la fucking de esto, para poder tener esto bien. Ese es el video ese que dije. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Y pienso que puede ser una rata. Son una rata gigante. Soy Dios, yo decido. ¿Quién vivió? ¿Quién muere? Oh. Soy yo Dios y decido. Eso es de la verdad, Residente, la canción. Entiendo. Primero dices que Dios es una rata. Después dice que tú eres Dios. Y si hablas refiriéndote a ti, entonces te doy la razón. O sea, que tú serías la rata porque tú te llamaste Dios. Ok. Yo me voy a atrever a ser otra vez, ya que cuando trovea un tro de gente, se le entró el mensaje, hasta por los poros, de la forma en que decoro el tema. Ok, eso le quedó heavy en cuanto a la iteración. Tro, 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 tro. Eso le quedó, eso le quedó puro en cuanto a la iteración. Razón, pero yo me voy a atrever a ser otra vez, ya que cuando trovea un tro de gente, se le entró el mensaje, hasta por los poros, de la forma en que decoro el tema. Cuando liriqueo a cualquiera que es mofeo en un chanteo donde no hay liriqueo, estos ritmos son monótonos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si esta está mucho mejor que la del siervo. Vamos a ver, porque la del mighty debo decir que esperaba más. vamos a ver yo abro mi boca pero papá de cartú a la mayoría siempre van con esa cosa dice estamos esperando esos jueguitos canciones de retazos y yo batengo de retazos de retazos y yo batigo a esto me refiero con la forma de derrimar y los jueguillos este locotrón está haciendo su jueguito todavía estoy esperando un postre fuerte en cuanto a ideas pero en cuanto a la forma que está diciendo las cosas suena como que está intentando jugar con las palabras eso suena eso suena cool escuchen la parte de ofender por ejemplo y reveren las reveren del reverendo lo masacro siendo sacro les ofendes que sin ofenderles les ofendo algo así si no ofende sin ofenderles los ofendos de nuevo eso desde el vacío esto también lo dijo el maire en cuanto a la idea de depresión pero suena cool el soldado está invirtiendo por que votan por flojo de la defensa civil o sea a esto me refiero vieron los huequitos de palabras que él está haciendo y ojo que no yo estoy esperando en cuanto a ideas que le ataque ideas directamente yo quisiera ver esto pero escuchen bien escuchen bien lo que le está diciendo el niño malcriado pero con buena crianza o sea esos jueguitos que él está haciendo con las palabras suenan super cool y lo está haciendo desde el principio o el maire yo no vi esa clase de wordplay o jueguitos este otro cocuyola tampoco a eso me refiero con los juegos pero está bien o sea no es solamente lo que uno dice es la forma en la que uno dice eso está cool el niño malcriado pero de buena crianza el niño malcriado pero de buena crianza imagino que eso tiene que ver por el beso de villano antillano y toquicha verdad y recuerden que por eso fue que inició la batalla entre residente y coscuyuela por lo menos la de ahora verdad vamos a ver quemaron a la dura quemaron a mi virgencita toquicha y pa' y pa' colmo maricona toquicha oye que fue lo que dijeron ahí espérate espérate que Benito con un mensaje maldito para que todos los muchachos sean maricones cuando crezcan imagino que se va con la idea de nuevo por la forma de Bad Bunny vestir lo que ha dicho en sus temas como ella perrea sola la cosa un montón de cosas verdad obviamente esto lo podemos cuestionar ideológicamente yo no voy a poner la cuestión en esta parte pero lo heavy es la forma en lo que está diciendo la cosa verdad y eso es lo que quería mover ideas aunque yo quisiera ver cuál sería el argumento completamente de todo pero entendemos lo que está ahí queriendo decir la música que tú estás haciendo está promoviendo esto entonces cuando crezca van a hacer esto vamos a ver heavy la lengua y Benito con un mensaje maldito para que los chamaquitos sean maricones toditos ahora a ti y te preguntarás quién es el rapero el que te dice que no eres feliz con ningún hueso puedo entregale tu vida a Cristo y al pecado por el fin y trae a Noel para romperle la brujería y trae a Noel para romperle la brujería de Yaelin esa gente no me dejaron ya mira 3 minutos y 27 segundos en 3 minutos y 27 segundos yo entiendo que este loco el tron tiró un más punchline y dijo un más cosa o sea y de la forma en que lo dijo porque no tanto los punchline vamos a porque hasta ahora nada más ha dicho como una cosa así interesante en cuanto a ideas pero de la forma en que está diciendo que lo que yo escuché por ejemplo de The Almighty esta canción no ha terminado dura 8 minutos y lo bueno de este loco que tiene flow también porque por ejemplo no es como Residente que las canciones son largas pero que también el problema de él es el delivery y el flow ¿verdad? vamos a ver en el momento en el momento que Dios con su sangre preciosa al lago a mi repente cualquier condición que se levante contra esta generación todo plana y todo retro se le fue la sangre de Cristo tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder Tiene poder, tiene poder La santo de Cristo tiene poder Lo le tiro al siervo Pues mi letra es muy letal Lo chanceo por su condición mental Oye que chancea el siervo Ese quien es Wilmer Dynamite Este es Ariel Kelly De nuevo rapero con temática cristiana Le está tirando Residente Y al parecer no solamente Residente Le ha tirado a Bad Bunny Le tiró a Tokisha Y veo que dice que a Almir no le tira Ni que por su condición mental Quienes fueron eso Quienes fueron eso Quienes fueron eso Que corrieron Yo imagino que Redimino y Ariel Kelly Parece que quien indica algún pleito Y Redimino yo sé Que está con Almir Y va ayudándolo No sé cual Como estará su relación Pero Redimino sería uno Mira que interesante Dicen que Redimido Redimido Vecina acaba de sacar Una culpa Culpa Blue También sacó Vecina Una hora me dicen Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver Y ellos quieren ser ellas Ellas quieren ser ellos Aquí está hablando Sobre la idea de género Me imagino Pero ok Vamos a ver Ellas quieren ser ellos Si digo la verdad Sienten que los santos bellos A los buenos Le llaman mal Pero malo es normal Si me levanto Encontra entonces Soy yo quien está mal No se deja de ponerte Loco dentro del closet Entregaré tu vida a Cristo Que su gracia te rebose De que José que le está hablando Eso de J Balvin Eso de J Balvin Eso de J Balvin Mira eso Me dice Jonathan Que Redimido Funky Alex Zurdo Y otros fueron Que se revolcaron En contra de Ariel Kelly Cuando él dice José Se está hablando Se está refiriendo J Balvin Imagino De que deja de ponerte Loco dentro del closet ¿Quién es José? José Ese es el nombre De J Balvin ¿No? Denme elu Por ahí Denme elu Cuida a Cristo Que su gracia te rebose El arco iris Represente el nuevo pato Oh si Ese es él Eso es para J Balvin Porque J Balvin El que se va Con esa cosa De la arco iris Yo sé que los creyentes Están enojados Por eso Porque yo En la Biblia Se menciona eso De lo que significa El arco iris Ellos dicen Como que La comunidad LGBT Con la bandera ¿Verdad? Que es un arco iris Un arco iris De colores Que es ello Que ha cambiado De que ese significado Bíblico Por así decirlo Pero bueno Y no es para que tú La uses Como bandera De los patos Esa es otra cosa Allá está el Yala Sonando Un dembocero Y él tiene un código De que los muchachos Del pato Ese locotron Le hacen una tiradera Y lo acaban Nada más con esa cosa Porque eso Como que el código Que me va a dar Pero bueno No para que tú La uses Como bandera De los patos Obviamente J Balvin No es que Empezó eso Pero Sabemos a que Él se refiere ¿Verdad? Porque esa es la bandera De Eso es lo que Estaba diciendo Lo que dijo El Madrid Que la depresión Busca a Cristo Para que salga De ahí Porque entienden Que solamente Dios puede llenar Ese vacío ¿Verdad? Eso es lo que Entienden los creyentes Que solamente A través de Dios Es que se puede llenar Esa clase de vacío ¿Verdad? Algo que yo cuestiono Pero Yo no me voy a poder Aquí a pelear Por ello Sin embargo Es la posición Que tienen ¿Verdad? Y también se lo dijeron A residentes En relación a ellos De hecho Cuando el residente Salió y sacó pecador Muchos estaban asumiendo De que él se iba a convertir Porque entendían Que tiene un vacío Y ese vacío Se puede llenar Con Cristo Y con Dios ¿Verdad? Y no es que No se pueda llenar Con Dios O la idea de Dios Y Cristo Y todo lo demás Es cuando A mi juicio Cuando dicen Que únicamente Con Dios Se puede llenar Pero bueno Eres de los famosos Que con Satán Han pactado Que con Satán Que con Satán Que con Satán Es el bar De cada día Y de toda esa basura Hoy las redes Te acudidas Venga Y dígame Que no es cierto Todo iluminati Tiene el algoritmo abierto Que hay cristianos Perteneciendo a esta sociedad Lo que mantiene en silencio Ante tanta suciedad Ahora Esta es la parte Que yo dije Y esta parte La cuestiono bien fuerte Que los cristianos Se quedan O sea Él dijo como que Y nadie estaba diciendo nada Yo digo Loco Suena un poco Como que Él quiere Esto es lo que me da Me da pensar Como que él es el único Que está hablando de esto Yo diría Eso no es así Redimido También habla de eso Filipe También habla de eso Natán También habla de eso Rubinsky También habla de eso El señor Pérez También habla de eso Harold Velázquez También habla de eso Es decir No hay un rapero Con temática cristiana De lo que yo haya escuchado Que no haya hablado Sobre estos temas De hecho Redimido Hizo un post De lo mismo Que Ariel Kelly Hizo un post Que no Y el tema de Redimido Que habla directo Bueno Incluso En entrevistas Redimido Hablado en entrevistas Con Molusco Y ha dicho Porque él no está a favor Y está en contra de eso De hecho La canción de Redimido Hay un youtuber Que se llama Alvin Que de hecho Quería hacer un video De una crítica Que él tiene De Mad Bunny Pero el youtuber Alvin Hizo un video De Redimido Obviamente Diciendo Que Redimido Lo que La letra De él es basura Le está diciendo En esencia Porque Pero yo creo Que lo analizó No tanto como música Sino como la ideología Detrás de la música De Redimido Porque la letra Que él analizó Fue una canción Que Nananina Que si o que Nananina Y aparece su hija ¿Verdad? Y en esa canción Al parecer Hay como una adversidad Al homosexualismo También O sea Está siendo directo En esa canción Sobre esa Esa parte Por ejemplo ¿Verdad? Y es algo Que culturalmente Podríamos decir Que no es ¿Cómo decirlo? Políticamente Correcto Culturalmente hablando Ahora Esto de la creencia Como yo dije Socialmente La mayoría Son creyentes O esa parte Yo digo Bueno No están yendo En contra de la corriente Porque La mayoría En Latinoamérica Son creyentes Ya Pero vamos a ver Pero se entiende Que lo manejan De bajo perfil Yo no lo veo No creo que sea Bajo perfil Para nada No lo veo Canciones que he escuchado De Rubinsky Y de todos Han dicho directamente Lo que piensan Sobre eso De hecho Hay uno que hizo Una canción En la que Él tomaba la posición De un secular Y estaba La de un creyente No reconociera Cómo se llamaba El artista Y a él Le censuraron La canción Y luego La pudo subir Para atrás Pero bueno ¿Qué pasa? cool nos tiran las redes para que le crezcan las redes duro o sea para mí esto ya suena mucho mejor que lo voy a escuchar a un mario ahorita ok esto es otra cosa que yo me da para hablar acá pues son la generación de cristal para mí eso es irónico para mí eso es irónico de eso de la generación de cristal y ojo que yo no estoy diciendo de que cuando por ejemplo como se llama hacen cualquier tontería aparece en esta gente de eso me puede digerir los sentimientos eso ocurre y estoy de acuerdo ahora no le parece igualmente frágil que haya individuos que se estén quejando y son usualmente conservadores creyentes que la sirenita por ejemplo sea negra hubo una que fue que estaban promoviendo en españa sino mal recuerdo era no sé si mcdonald o algo así y así referencia a algo bíblico verdad y eso se ofendieron por eso la película de jesús gay yo diría bueno puedo entender por qué se quejan pero es una película como que para mí es igual quizá porque yo lo veo desde el punto de vista agnóstico cosas o indiferente a esa parte verdad para mí eso es igualmente de cristal para mí es igualmente de cristal cuando se quejan porque cambiaron de una marca a otra por cualquier tontería de diversidad pero luego están llorando por eso para mí eso es eso es para mí eso es súper cristal el beso lésbico de voz light year súper frágil o sea cuando yo escucho a un creyente y esto lo digo realmente decir eso generación de cristal pero luego veo casi un post hablando de que se están besando que hay que boicotear a netflix por ello que ojo me ojo yo estoy de acuerdo lo que se puedan unir a hacerlo porque eso es lo que hacen también la izquierda la izquierda se pasa boicoteando todo lo que yo no le gusta llorando así como él dice llorando pero cuando lo hace un creyente yo digo es un poco irónico que tú estás diciendo eso cuando te estás quejando del beso lésbico de una de un personaje por ejemplo en voz light year justificado by the way el que vio la película sabe a qué me refiero o sea eso para mí es irónico ahí yo digo ok eso es igualmente de frágil sólo no hablen de generación de cristal porque parece que dime tú tan en esa generación también creo que eso siempre ha existido lo que ahora se nota más todo con el beso exacto 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 eso esa parte me parece como que irónica y no tengo no tengo y esto es de los dos lados de la izquierda y de la derecha es una película para niños me está diciendo ronin vamos a darte eso de que es una película para niños en la película brasileña de la última tentación de cristo en la en la en la cómo se llama esto en la película de de no sé chico por ejemplo que el chico que está haciendo yo no lo he visto esa serie pero adivinen que apareció en los titulares conservadores que se quejan porque el chico están hablando sobre cosas de feminismo feminismo se está haciendo bien directa con su mensaje book era verdad quien está diciendo esto por ejemplo vayan a la página de daily wire ahí esa es la página que dirige ben chapiro que dirige más watch que dirige a michael nobles y estos estos conservadores más populares ahora en cuanto a medios independientes yo por ejemplo consumo este material ahí me gusta ese material e igualmente consumo por ejemplo de los young turks que serían más demócrata más izquierda vela pero hay que ver de los dos lados vela y por ejemplo a mí me gusta mucho el humor de mad watch que es un concepto el conservador que escribió el documental what is a woman que es una mujer exacto y eroski eso eso yo lo he preguntado porque entonces eso la pregunta por ejemplo en aladín en aladín si recuerdan hay una escena en la que jasmine así se llama la princesa está en la torre arriba y aladín se tira en su alfombra mágica verdad y la alfombra mágica aladín la acaba de devolver a la torre y la alfombra mágica como que la empuja para besarla yo me pregunto hubo en algún momento en la historia una queja por ese beso y si no hubo un problema por ese beso beso el problema entonces no es el beso el problema es de que el beso fue a a un a otro hombre o el beso fue a otra mujer vela o sea tiene que ver porque es un beso homosexual y no porque sea un beso y ya porque uno podría decir bueno son muy niños de que para que estén viendo besos y no digo que está bien pero entonces no sé por qué en aladín nunca hubo ese problema y otras películas no hubo ese problema o sea no eso eso me parece como quirónico hay una frase que me gustó de que somos la generación porque mostramos lo que es este eso está bestial eso está muy bueno eso es una muy buena respuesta me gusta esa de que somos la generación de cristales porque mostramos lo que sentimos eso es una respuesta muy buena creo yo me parece a mí pero si se quieren ir por la idea de que generación de cristal porque se rompen al tocarse cualquier cosa yo diría bueno es irónico porque ustedes también se rompen cuando se tocan con cualquier cosa como la que yo lo que ya he mencionado y que cree que me equivoco por favor me gustaría que me des razones del por qué pero si es para niño entonces no se lo hagas ver tú y niño si les molesta claro tienen esa opción de nuevo por ejemplo hay muchas pues yo estoy seguro de que yo creo que la probabilidad es muy alta de que la película de la sirenita no haga muy bien en el box office ahora una de las razones puede ser que la película es una mierda otra de las razones que ya lo pueden ver los comentarios que no van a llevar a ver a sus hijos porque entienden que eso está cargado ideológicamente de la cultura woke tienen una visión muy liberal por eso no entienden nuestra forma no pero amé entender entonces rodin si quieren y ojo de nuevo que el que ha seguido mi canal sabe que yo he criticado muchas cosas de los progresistas porque ahora me quieren decir me han dicho de que todos los fanáticos residentes ay coño tienes una visión muy libera lo que te perdiste una frase que le dice residente que hace el principio cuál es porque dime cuál fue eso dime cuál fue eso para hablar de ustedes no tiran las repas que a la red y sé que pensarán que no con lo que estoy pensando ellos y lo que está pasando pues son la generación de cristal y lo que vienen de cara lo van a querer evitar el mar de año ya no no habrá urbanos predicadores por la unción se me dirá por qué tenga más seguidores y eso sí que es un problema serio por la plata no ve el mundo ahora lo hacen los ministerios decidieron toma en el cambio yo creo que ahí hasta los raperos con temática cristiana llevan pues la plata va el demonio hasta los ministerios de que están están así ahora dice tiene que escuchar otra vez dice que reciente está arriba porque las rimas son muy pesadas como si estuvieran los dos en una baja para su forma atrás y si 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 josué pero creía que te refería es algo de lo que estábamos discutiendo ahora ya no trabajan para el reino ahora trabajan para su bolsillo a quien se podría él referir pregunto me dice ayer osky pero es principalmente le tiras reciente los primeros dos minutos los otros son un desahogo de lo que se está pasando en general y está muy buena esta canción debo decir la tiradera es algo con el exorcista lo que se han mirado un estil de sonidista sé que a nosotros remoletará mi comentario me siento como josé con tanto hermano del contrario y mi techo no manda fuego a los míos aunque están dormidos si así fuera hace rato me hubiese dado más redimido y aunque no como yo perdón podrá este coño este es un tema de tiradera que yo puedo parar este tema dura ocho minutos yo creo que esta reacción va a durar como 30 minutos vamos a ver vamos a escuchar lo que el hijo hay de redimido es que a nosotros remoletará mi comentario me siento como josé con tanto hermano del contrario mi intención no es mandar fuego aunque están dormidos si así fuera hace rato me hubiera dado para redimido es cierto porque ellos no están chispeando desde hace tiempo vela pero él le dijo aunque están dormidos o sea yo entiendo que el que le tiene diferencias ideológicas en cuanto a la cristiandad sino en la forma de imagen todo eso la haría el cali reciente estás arriba porque estoy del otro lado de la balanza dice yo hasta yo no eso eso está cuestionable jonathan eso está bien cuestionable porque hay otros factores que hay que tomar en consideración en un tono de gente que rapea obviamente mucho mejor que residente pero bueno vamos a ver bueno imagínense el mayor a otro que andaba desacatado diciendo eso por eso que yo digo que no puede decir que es el único que hay hay un montón que yo puedo pensar que han hecho eso ya pero que esta tiradera me gustó mucho más que la de coscuyuela y me gustó mucho más que la de el mayor y lo dejo así me mito para que los son la 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 el exorcista muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien te vas a convertir repitiendo ese corito bueno nos convertimos cada pase dice jonathan puede ser eso diseñó hasta él lo dice de manera literal o sea como que a diferencia de los otros él no está él está diciéndolo directamente completamente con mairi también decía un montón de bueno el mar y tiene un podcast con un molusco que se viralizó de que te va para el infierno y ya te va para el infierno y ya qué pasó qué pasó no se acuerdan de eso pero bueno